El Banco Central efectuó este martes una nueva licitación de letras de liquidez, LELIC, a 28 días, sus títulos de deuda que les coloca a los bancos a una elevada tasa del 133% nominal anual y que en los últimos meses están en el centro del debate debido al enorme costo de estas colocaciones y renovaciones para regular la cantidad de pesos en circulación que demandan el pago de intereses por 2 billones de pesos al mes. Sobre vencimientos que superaban 1,5 billón en el día, el central adjudicó apenas 353.162 millones de pesos, lo que significa que solo el 22% del total fue renovado, para liberar 1,2 billón de pesos. Se trata de la tercera licitación consecutiva que confirma un fuerte desarme del stop de LELIC, en particular a manos de bancos privados, luego de la victoria de Javier Milley, el candidato de la libertad avanza. De esta forma, el stop de LELIC se viene reduciendo en unos 4,456 billones de pesos desde la derrota del oficialismo el 19 de noviembre último. Hay que aclarar que este monumental stop de pesos no significa en lo inmediato expansión monetaria, sobre una base monetaria de 7,7 billones, pues los bancos suscriben a cambio pases pasivos, a un día de plazo, que devengan una tasa de interés similar. El stop de deuda del BCRA totaliza unos 24 billones de pesos. Según estimaciones, de ese total el monto de LELIC quedó reducido a unos 9,5 billones, tocó un récord de 14,2 billones en la semana previa a la elección, ahora debajo del monto de pases se incrementaron hasta superar los 14 billones de pesos. La dificultad que se presenta es que aunque el stop de deuda del BCRA se mantiene estable, transformó la mayor parte de sus títulos de corto plazo, LELIC a 28 días, en otros de cortísima duración, pases pasivos que se renuevan a diaria y que están a un solo paso de convertirse en liquidez en el sistema, que replicaría en una potente presión inflacionaria. Con una gran cantidad de pesos en el mercado, dicho pesos irán en busca de bienes de cambio, activos o dólares, y esto impulsaría los preces a la suba, por lo tanto, a ese excedente monetario el Banco Central lo sacó del mercado, vía la colocación de letras denominadas LELIC y algunos instrumentos adicionales como pases, entre otros. Las LELIC se paga una tasa efectiva del 254,8% anual, mientras que por los pases se paga una tasa del 231,4% anual. Estas letras son 3,3 veces la base monetaria. La base monetaria es un pasivo no remunerado, por la base monetaria no se paga interés, en cambio las LELIC, pases y otros son remunerados y crecen a una velocidad exponencial. En ese contexto, la tasa de interés de las LELIC permanecería elevada, con interrogantes recurrentes acerca de la capacidad de financiamiento del Tesoro. Se trata de un escenario en el cual el Banco Central no logra aumentar reservas de modo significativo y la tasa de inflación termina cerca del 290% anual, tanto promedio como punta a punta. Los expertos de inversiones precisaron que el desarme continúa tras la reunión de Caputo con las entidades financieras del pasado viernes. Cabe recordar que, ante la incertidumbre generada por las declaraciones de Mille y respecto al problema de las LELIC, los bancos habían decidido de manera precautoria migrar de LELIC a 28 días a pases a un día, acortando la maturity de su activo. LELIC a la incertidumbre generada por las LELIC a 28 días a un día,